Efectivamente, en México, donde el presidente Enrique Peña Nieto hace minutos ha decretado luto nacional por lo ocurrido, por esto por lo menos 60 muertos en el terremoto. Tenemos detalles de lo ocurrido. El terremoto fue de 8 grados con 2 en la escala abierta de Richter, que tiene un total de 10 grados. Este terremoto que ha tenido epicentro en la costa de Chiapas, que ha tenido más de 250 réplicas. Concretamente, el terremoto de México provocó hasta ahora 60 muertos en Oaxaca y Chiapas. Tabasco fue donde se generó el epicentro, pero como les decía, tuvo 266 réplicas. Y vamos ya al resumen de lo ocurrido, a la crónica. Recordemos que ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada en la Argentina, cuando estaba por llegar la medianoche, hora mexicana, y esto es lo que ocurrió en este día que lamentablemente entra en la historia triste de México. El reloj marcaba las 23.49 en México, 1.49 en Argentina, cuando a 19 kilómetros de profundidad se iniciaba el peor terremoto que debió soportar el país en el último siglo. El epicentro se registró en el estado de Oaxaca, en el sur del país, con especial incidencia en las ciudades de Chiapas, donde se registró el mayor número de víctimas fatales, y en la localidad de Juchitán, al suroeste provincial. El pánico se extendió de norte a sur, en gran parte de los 120 millones de habitantes del país. Miles salieron a las calles en pijamas, cargando a sus hijos o a sus mascotas, y llevando consigo las pertenencias que lograron rescatar en medio de la urgencia. Los rescatistas aseguran que aún hay gente que permanece dentro de sus casas colapsadas, sin poder salir a pesar del peligro de derrumbe, mientras se buscan más cuerpos entre los escombros de los edificios derruidos. En mi vida había sentido algo tan feo. Se sintió primero suave, ya después, ya acostada, tembló bastante, y fue impresionante como empezamos a bajar por las escaleras, y una vez bajando por las escaleras, tembló más fuerte, que sentía que nos batuqueábamos, y eso fue horrible. Por prevención, el gobierno anunció la suspensión de las clases en 11 de los 32 estados del país para evaluar daños en los edificios. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! El temblor también sacudió a la mayor parte de Guatemala, donde no se reportan hasta ahora víctimas o daños. La prensa local informó de cortes de electricidad en algunos poblados del oeste, fronterizo con México. Parece que estuviéramos montados en un barco, parece que estuviéramos navegando en este momento. Para muchos, el temblor hizo revivir la pesadilla del 19 de septiembre de 1985, que devastó la ciudad y dejó 10.000 muertos. El propio presidente Peña Nieto fue quien confirmó la magnitud de este terremoto y también dijo que fue el peor de la historia en el país azteca. Vamos a compartir imágenes de cómo han quedado las zonas afectadas justamente por el terremoto. El sismo de 8.4 Hay una actualización muy reciente sobre la magnitud del sismo, que es de 8.2 grados, y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar. Estábamos durmiendo y de repente dice mamá, está temblando, está temblando, y ya nos paramos, pero ya no pudimos salir. Este, fue muy fuerte. Empezaron a dedicar mis hijos y el pánico también. Cuando vimos ya, logramos salir, pero ya la casa se cayó toda. Todo fue espantoso, más que todo se deslumbó, todo lo hay. La mera verdad, no tengo cómo explicarse. Porque mire cómo quedó la casa, todo ahí adentro, todo, es fijado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!